miren ya salgo noche y no que no encontré que darle de comer a este gato me empezó a pedir ya son las 11 y media y me empezó a pedir de comer pero no encontraba que darle y fue a buscar el refrigerador y me encontré un pedazo de pastel y a él le gusta el pastel me sentía un poco un poco triste no darle de comer pues que yo 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 sé no temprano como a las 5 a las 6 y este animalito me estaba pidiendo y estaba trabajando aquí en la casa y me empezó a pedir que comer como estaba contenta ahorita lo veía triste yo y no me pude ir a dormir estando viendo que me estaba pidiendo lo estaba viendo yo que me estaba pidiendo de comer me pedía se me acercaba y me pedía de comer y no me pude dormir hasta que le busque ahí en el refrigerador y encontré esto miren un pastelito le quité un pedacito nada más yo no como pastel pero él sí come pastel miren entonces le di un pedazo de pastel y ven y se lo está devorando muy bien a él le encanta el pastel también y claro pues el hambre es es complicado cuando uno tiene hambre y yo ya me iba a ir a dormir pero no ahí no ese no termina de eso es complicado irse a dormir o dormirse y sin con hambre no aquí ya no te voy a dar más con eso tienes vean ya va a dormir a gusto y yo también voy a dormir a gusto porque ya ya vi que está comiendo algo la verdad me da tristeza con los animales espero que también a los demás les se les mueva también el corazón allí para cuando los animalitos piden de comer pues les deben algo que no se verban ellos también sufren claro nosotros los humanos podemos conseguir comida por ahí y pasarla bien pues pero un animal un animalito no no puede esto no aquí aquí a ver la mujer de pedazo ahí está como me dijo comete si quieres o si quiere más vean que bien que bien comen ahora si va a dormir a gusto no va a dormir con hambre imagínense cuántos animales se quedarán con hambre porque a veces estamos enfocados en otras cosas y no vemos cuando ellos tienen hambre los perros los gatos los animales del campo también se quedan con hambre y se quedan con sed pues hay que ayudarlos cuando podamos vean ya ya va a quedar a gusto bueno les recomiendo que por ahí cuando vean un animal pidiendo de comer hay que darle no ahorita te agarro ya que termines vean como se sacó de las manos vean como se sacó de las manos no quiere suciarse la mano también termina de eso no pues ya quedó bien ya no quiere chito tiro 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 ay a ver como ronca a veces escuchan como ronca ya está contento hace rato no estaba roncando y él estaba roncando porque ya está contento chequenle a ver si lo escuchan bueno pues ahí les dejo eso esa recomendación para que no sufran tanto los animalitos ahí está bueno ahí está eso es todo ya está contento está contento va a dormir a gusto y yo también voy a dormir a gusto ya ok eso es todo